1041, España, Maipú, Barrio Don Bosco, R.B. 1. 1041, España, Maipú, Barrio Don Bosco, R.B. 1. 1041, España, Maipú, Barrio Don Bosco, R.B. 1. 04, colisiones de taxi colectivo y auto menor. 60, R.B. 1. 1091, repita la dirección, central. Conforme R.B. 1, 60, 1091. 01, 05, Avenida España y Maipú. 04, colisiones de taxi colectivo y vehículo menor. Dos personas lesionadas. Conforme R.B. 1. Conforme R.B. 1. Conforme R.B. 1, 6, 3. Conforme R.B. 1, 6, 3. 1091, central. 1091, central. 1091, central. 1091, central. Central, le informo, no hay personas atrapadas, se está atendiendo a una pasajera del taxi, carabineros en el lugar. Conforme 1091, no hay personas atrapadas, se está atendiendo a una pasajera del taxi, carabineros en el lugar, carabineros se dirige y Samu también se dirige. No hay personas atrapadas, se está atendiendo a una pasajera del taxi, carabineros en el lugar, carabineros en el lugar. La pasajera del taxi